Los famosos ya están decorando o preparando sus casas para la época de Navidad. Muchos han publicado en las redes sociales fotos o vídeos de cómo van quedando sus residencias adornadas con accesorios navideños. La mayoría ha presentado imágenes de llamativos árboles o figuras decorativas como los famosos Nutcracker que colocó en su sala Jackie Bracabontes y su esposo Martin Fuentes. La realidad es que algunos tienen el llamado Christmas Spirit o espíritu navideño desde ahora. Lo podemos apreciar no sólo en los elementos que han usado para la decoración de su casa, la ropa de estos famosos así también nos lo deja ver. Algunos han optado por decorar el árbol con pijamas alusivas a Navidad. Sí como Geraldine Bazán que se vistió de elf con sus hijas para colgar los accesorios del árbol. Aquí te presentamos algunas de las decoraciones más llamativas de los famosos en la época más lindas del año. En el caso de Carolina Sandoval ella optó por un árbol con una decoración predominantemente rosada con detalles plateados y dorados. Edit post. ¡Suscríbete al canal!